Que el CLAC no es solamente un mecanismo para distribuir alimentos, también es un mecanismo de carácter ideológico y de formación, que tiene que llevarnos a entender que estamos en medio de una guerra económica muy compleja y que la única manera de derrotar la guerra económica es desproducir. Porque en ese sentido, este grupo de hombres y facilitadores que vamos a comenzar por Caracas, le vamos a dar una serie de herramientas metodológicas para irse por todas las comunidades, primero de Caracas, de las 2.300 comunidades de Caracas, y luego irnos por todo el país.